Hola, buenos días. Me presento, soy Mateo, acá de Miele Center Panamá. Hoy día vamos a hacer un solomillo o un filete de cerdo, lo cual lo vamos a cocinar en nuestro programa cocción combinado, que significa que vamos a combinar tanto cocción seco como cocción húmedo. Vamos a trabajar una humedad aproximadamente de 40% y se va a lograr que nuestra carne sea más hidratada y al mismo tiempo se va a cocinar más rápido y vamos a tener un producto final que es más tierno. Entonces vamos a partir con prender nuestro horno que necesitamos funcionar con un horno caliente, que es bien importante cuando vamos a hacer carnes con poca cocción que nuestro horno sea bien caliente. Buscamos funciones, cocción combinado, tenemos tres opciones que son combinación con grill, combinación sobre la bóveda, más bien para panificación y tenemos aire combinado con aire caliente plus, que es para mí con ventilador. Entonces es el programa que hoy día lo vamos a usar. Vamos a cocinar a 355 grados Fahrenheit y a un 40% de humedad. Lo importante es que presenteamos nuestro horno, se va a demorar aproximadamente unos tres minutos para llegar la temperatura para poder cocinar. Entonces en esa misma instancia lo que vamos a hacer es que vamos a preparar nuestro solomillo. Aquí tengo un solomillo ya limpio. Lo que vamos a hacer aquí es agregar sal y pimienta y luego mostaza. Es importante salar antes de la mostaza para que entre la mostaza y la carne se va a concentrar el sabor. Si le ponemos primero mostaza y luego la sal. A veces cuando se cocina un poco de mostaza cae y se lleva la sal. Entonces a mí no me gusta mucho usar mucho sal, entonces prefiero aprovechar. Ponemos la mostaza, compran mostaza de buena calidad. Hay mostaza dulce con semillas, sin semillas. A mí me gusta en particular el de Dijon sin semillas. Las semillas encuentro cuando cocinamos a alta temperatura tiende a quemarse un poco. Luego vamos a dar vuelta. Sobre nuestra bandeja. Y ponemos, ah no, primero. Casi me equivoco. El setting importante. En la mayoría de las cosas cuando yo cocino en convection siempre voy a hacer rejilla sobre una bandeja. Eso porque van a notar después cuando estamos cocinando hay grasa que se va a caer. Esa grasa cuando caiga siempre digo es mucho más fácil limpiar la bandeja que limpia el horno completo. Yo sé que se va a demorar aproximadamente unos 16 minutos. Entonces lo que vamos a hacer es un zucchini. Entonces no tengan miedo de cortar los zucchini gruesos. Como tenemos unos 16 minutos es suficientemente tiempo para cocer. Igual contenga mucha agua el zucchini, así que no se preocupen. A este también vamos a poner un poco de sal. Esa en verdad puede poner lo que quieran. Sugini, asparagos, espinaca, berenjena, zanahoria. Y vamos a poner tal cual una vez que la temperatura llega a su 355 grados Fahrenheit. Entonces a misión nuestro horno que está a los 350 grados Fahrenheit. Como está en función combinado, acuérdense el vapor. Y abrimos. Y vamos a colocar un timer. Para mí yo sé que son 16 minutos que hemos hecho varias veces ese mismo programa. Entonces hoy lo voy a dejar a 14 minutos y luego vamos a cambiar a broil. Significa que lo vamos a gratinar pero con vapor. Que también es eso. Si lo pensamos es una locura que podemos quemar con humedad dentro de una cámara. Pero van a notar después de los 14 minutos, vamos a dar 3 minutos de broil con vapor. Nuestro. Nuestro programa listo. Ahora vamos a cambiar. Vamos nuevamente al programa combinado. Pero ahora vamos a hacer con el grill. Se va a poner en 3, que es el más alto. Y vamos a disminuir un poco a 20% solo. Y eso lo vamos a hacer por 3 minutos solos. Después de esto ya quedan todos listos para comerse. Ahora vamos a sacar nuestro solomillo. Que es bien caliente. Vamos a hacer también. Como se nota, sigue siendo súper húmedo la carne. Entonces ahora vamos a hacer unos cortes. Si le quiere más dorado, lo puedes dejar un tiempito más con el grill. Entonces nuevamente, una cocción de una carne sin grasa. También puede ser un paso previo. Si no quieres usar el gratinador. Lo que podrían hacer en un sartén. 1 o 6 la carne. Y luego hace el mismo proceso en el horno. Vamos a agregar un poquito de mostaza solo a nuestra carne. Vamos a agregar siempre un poco de aceite de oliva. Y bueno, hace un poco de juego, ¿no? Lo que se puede hacer. Ponemos unos dots. Y con un cucharito. Y hace tiras. Y tiene un fuego distinto. Y nos gusta terminar con un poco de pimienta. Así que tenemos nuestro solomillo de cerdo con una zucchini cocinada en función combinada a 40% de humedad. Así que muchas gracias como siempre y nos vemos.